Bueno, entonces, el compromiso de esta sección, que se llama Tus Preguntas, es que yo siempre pongo quienes vienen aquí a Catea360 y quienes ven el programa y nos siguen en Twitter, gracias, por cierto, mandan preguntas para los invitados y yo las hago tal cual nadie. Perfecto. ¿Lista? Bueno, a ver. Yasmith, Yasmith Bataz, espero haberlo pronunciado bien, me dice, necesita aclarar realmente la situación de los refugios y albergues, así como las estancias para hijos o hijas de madres trabajadoras. Existe mucha confusión y desinformación en este tema. Bueno, ha sido un tema muy debatido en estos meses, o sea, llegué con eso. Súper sensible. Si tú llegaste justo en eso, ¿verdad? Sí, sí. Y yo te diría lo siguiente, primero, garantizarles que el tema de los refugios está asegurado. Por este año. ¿Para el siguiente también? O sea, digamos que lo que yo creo que tenemos que entender es que estamos en un proceso de revisión y transformación. Y tanto en el tema del cuidado infantil como de la atención a la violencia extrema, que es el tema de los refugios, estamos revisando para fortalecer los sistemas, para hacer propuestas que sean más integrales, que realmente le respondan con mejor calidad y mayor cobertura a las poblaciones en general, pero especialmente a las mujeres y a las poblaciones en mayor vulnerabilidad. Entonces, tanto el tema de las estancias infantiles, lo que nos habla es de la necesidad de ir hacia un sistema nacional de cuidados, donde realmente reconozcamos que el cuidado es un trabajo, que es una corresponsabilidad, no solo entre hombres y mujeres a nivel de las familias y de los hogares, es una cosa que hemos luchado mucho por visibilizar. Las mujeres en México trabajamos tres veces más en trabajo doméstico que los hombres, porque no tenemos el gene de la plancha ni del cuidado, o sea, no. Ni de la va atrás. Y entonces hay que ir hacia ahí, pero que también hay una corresponsabilidad del Estado para asegurar que hay equipamentos donde tú dejas a tus hijos y a tus hijas y hay buena calidad y sirve para el desarrollo. Nadine, pero a ver, dime una cosa. Yo entiendo esto y por supuesto que estoy de acuerdo, pero ¿se cumple la corresponsabilidad del Estado, como dices, con darle el dinero directo a las familias y que el Estado no supervise cómo se están dando estos servicios? Bueno, la idea es construir este sistema. Esto es una medida que se hizo para que responde a, digamos, a temas de corrupción, a temas de seguridad, de calidad de los servicios, con esta idea de construir durante esta administración. O sea, tú dices esto es temporal porque vamos a construir un sistema. Un sistema de cuidados. Y ese es el compromiso y es en lo que estamos involucradas desde el I.Mujeres, pero donde estamos trabajando con seguridad social, con salud. O sea, esta idea de no parchar, de realmente ir hacia lo que están yendo los países, no son desarrollados, pero países como Uruguay que han desarrollado sistemas de cuidado donde por un lado te preocupas por quién tienes que cuidar, los niños, las niñas, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los enfermos crónicos, mentales. Pero también te preocupas porque la cuidadora o el cuidador tengan un buen salario, tengan buenas condiciones, que reconozcamos que como sociedad no podemos subsistir si no reconocemos que el cuidado es central. Mira, hay un estadístico, es tremendo, pero además tú sabes que si tú monetizas el cuidado, es como el 24% del Producto Interno Bruto. O sea, ni las remesas, ni la manufactura, y eso está invisible, eso es normal. Entonces, lo que queremos hacer es ir hacia esas políticas mucho más incluyentes, que dan soluciones más importantes. Soluciones institucionales de Estado. Exactamente. Porque yo lo que veía un poco, válgase la metáfora, era un poco como decapitación por caspa, ¿no? Bueno, no tanto como caspa, ¿no? Pero se acaban, se acaban y mientras vemos, se me hacía terrible pensar, por ejemplo, en la mamá de un niño con discapacidad que ya tenía una estancia infantil donde había personajes o personas capacitadas en su cuidado y que de pronto se queda con un dinero que, quién sabe, se alcanza para qué. Sí, o sea, el tema de lidiar, de realmente abordar el tema de la corrupción, de la calidad, necesita de estos momentos de ruptura que no son fáciles. En el tema de refugios, te quiero decir, nosotros estamos revisando el modelo de atención donde obviamente habrán refugios, o sea, porque está probado que hay mujeres que más o menos un porcentaje pequeño, pero muy significativo, que si no las sacas, si no las guardas, si no las cuidas, si no les das un espacio seguro donde ellas se puedan recuperar de la agresión que es estar en riesgo de vida, porque esas son las que van a los refugios, pues se las mata, ¿no? Entonces, lo que queremos es asegurar que hay este sistema, obviamente este año se va a seguir apoyando a los refugios y lo que se ha dicho a nivel del gobierno es que no tiene que haber miedo de que se van a quitar los refugios o se lo... Lo que va a haber es más rectoría, más supervisión, más integración con el resto del sistema, que es la que atiende al 98% o debería atender al 98% de las mujeres que sufren violencia y que no están en una situación tan límite. Pero evidentemente, para esta administración, el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de la prevención, de la atención, de la sanción, es un tema central. Y esto hace parte de esta discusión que estamos también teniendo entre las instituciones que trabajamos para ordenar. Hay muchas formas, hay mucho y hay poco, hay mucho y desordenado. Lo que queremos es asegurarnos que las mujeres... Tienen acceso a servicios de buena calidad, que les resuelven, que realmente les previenen tener mayores, que las ayudan a tomar decisiones, que las apoyan en este proceso tan difícil que es sufrir violencia. ¿Tú qué piensas de la circular cero, la famosa circular cero de López Obrador, de cero dinero a las instituciones de la sociedad civil? Bueno, es una medida que tiene como centro el tema de la corrupción. Y el problema es tan grande que se necesitan medidas que parecen dramáticas y difíciles. Cierre de llaves absoluta, como en el huachicón. Exacto, exacto. Estamos trabajando, estamos trabajando para apoyar a las personas, para apoyar a las mujeres, para apoyar las organizaciones comunitarias, para estar más cerca de la población y construir este nuevo modelo que permita llegar a las personas, atender a las que más necesitan y fortalecer las organizaciones comunitarias. Comunitarias, pero no de la sociedad civil, con las que tú has trabajado años. Sí, y que tienen un papel muy importante que reconocemos. Yo creo que es un momento de ordenamiento, es un momento de buscar alternativas, de ser innovadoras, de buscar balances, de separar lo corrupto de lo no corrupto. Y sí, es difícil desde el punto de vista práctico, pero estamos empeñadas realmente en hacer las cosas bien, en transformar y dar servicios de buena calidad que le lleguen a la gente que lo necesita. Ok. A ver, Rosario Martínez igual te pregunta, ¿cuándo inician las mesas de trabajo con las ONGs que atienden refugios y si para el 2020 seguirán los apoyos para su funcionamiento? Nosotros hicimos un compromiso, hicimos lo que las responsables de los refugios llamaron una reunión histórica, no fuimos nosotros realmente, con todos los responsables de refugios en México, les dimos la información que teníamos en términos de que los fondos que se habían etiquetado por el Congreso se iban a adjudicar, de hecho ya estamos en el proceso, ya hay un grupo que está trabajando en la selección de a dónde van, con quién se van a hacer los convenios, que muchos son refugios de organizaciones de la sociedad civil, otros son refugios públicos, que también hay, es importante decirlo, y una vez que terminemos este proceso vamos a hacer mesas de trabajo, yo me imagino que lo haremos en el mes de mayo, porque en esa misma reunión salieron cosas, temas muy importantes de el modelo de atención, la norma mexicana de operaciones, en cosas que hay divergencia entre, entre, ¿cómo se llama?, refugios, cosas que ellas nos pedían, mira esto no se puede apoyar con dinero del gobierno, nos gustaría, entonces vamos a tener todas esas conversaciones. Ok, y mira, esta, me sorprende mucho la cuenta, y lo que pregunta, pero me parece interesante, Fútbol SC pregunta, ¿cómo hacer entender a la gente que la equidad de género es indispensable en la sociedad de hoy? Tenemos que hablarlo, tenemos que demostrarlo, y me gusta la cuenta, porque yo creo que el deporte es una herramienta muy interesante, yo la he usado, para promover la igualdad, para empoderar a las niñas, para demostrarle a la sociedad que esto que decimos, que parece un slogan vacío, es verdad, o sea, las mujeres podemos estar donde queremos estar, donde quisiéramos estar, y la sociedad tiene que apoyarnos en esto, ¿y qué quiere decir esto?, un poco lo que hablábamos antes, esta idea de que la igualdad, que es lo que queremos, igualdad de oportunidades, es un tema que es bueno para las mujeres, pero también para los hombres, que trabajar hacia la igualdad, quitar privilegios, porque es verdad, si tú tienes más y vas a tener menos, no quiere decir que la pérdida sea una pérdida irreparable, es una transformación en tú estar tranquilo como hombre, de que tienes las mismas oportunidades que tus compañeras mujeres, que van a tener tus hijas, que van a tener tus novias, etc., y a las mujeres, esta seguridad de que somos iguales, de que podemos hacer lo que queremos, que podemos jugar fútbol, que podemos jugar fútbol americano, que podemos salir a bailar. O ser astronautas, aunque la NASA se le olvida hacer trajes de astronautas para mujeres. Exacto, exacto, que puedes ser astronauta, que puedes ser bombera, que puedes ser lo que quieras, que la diferencia biológica no tiene que ser una barrera, y que no puedes construir una sociedad, que sea una sociedad que vaya hacia los objetivos de desarrollo sustentable, hasta esa agenda civilizatoria, que es la agenda 2030, a la que hemos estado de acuerdo toda la humanidad, sin poner en el centro este tema de la igualdad y de la resolución no violenta de los conflictos. Así es. Nadine, estuve en la comida, digo, desayuno, ya le aumenté a comida en Palacio Nacional el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Hablaste, y tú fuiste la única que mencionó a mujeres con discapacidad en su discurso, lo cual te quiero agradecer, y pedirte que no te olvides de las mujeres con discapacidad en todas las acciones de mujeres. Sí, realmente, Katia, yo quiero decirte que para nosotras es un tema muy importante, porque cuando hablamos de las intersecciones en la discriminación y hablamos de raza, de etnia, tenemos que hablar de discapacidad. Sí. Porque realmente, cuando tú piensas que hay esta diferencia, y lo que cuesta, lo que nos cuesta a las mujeres llegar, cuando empiezas a pensar en las mujeres indígenas, cuando empiezas a pensar en las mujeres afromexicanas, y piensas a las mujeres con discapacidad, dices, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un esfuerzo especial, no solo para recordarlas, pero para que nuestras políticas públicas piensen en ellas, hable con ellas, y las dejen a ellas hablar sobre cuáles son sus necesidades. Yo creo que de mis experiencias más importantes en la vida, han sido cuando me invitaron en Guatemala a una asociación de mujeres con discapacidad, y querían que yo hablara, yo hablé, obviamente, yo siempre hablo, pero escuché, y escuché con mucha atención, y aprendí de la dificultad, pero también de la resiliencia, de todo lo que ellas hacen para ir más allá, para estar donde quieren estar, y fue un ejemplo de vida. Porque además, bueno, si tú naces en una etnia y eres indígena, pues ya naciste, si eres afromexicana, pues ya naciste ahí, pero la discapacidad además se adquiere, y con el paso del tiempo, y como vivimos cada vez más años, todos vamos a tener una discapacidad según la Organización Mundial de la Salud los últimos años de nuestra vida, entonces, trabajar hacia ello nos convene a todos. Sí, y crear, y en ese sentido el sistema de cuidados es tan importante. Sí, importantísimo. Porque le cambias la vida a las mujeres cuando tienen un sistema de apoyo que hace que lo cotidiano, lo que a nosotras por ahora no nos cuesta, movernos, ver, oír, entender, sea más fácil para ellas. Y las cuidadoras primarias que muchas veces no tienen ningún apoyo ni reconocimiento, ni bueno, en fin, ya paremos de hablar de discapacidad porque ya saben que me ponen en plena ese tema y ya no paro. Gracias Nadia. Un gusto estar contigo. Gracias.